¡Suscríbete al canal! La ICA es un organismo internacional hemisférico de una gran importancia para todos los países miembros y la exposición que ha hecho el doctor Manuel Otero ha sido muy ambiciosa y muy bien enfocada en las principales necesidades que tenemos los países principalmente de Latinoamérica, del área del Caribe. Ahora bien, de las diferentes propuestas que ha hecho el presidente del ICA el día de hoy, ¿a cuál debería dársele prioridad? Bueno, se le debe dar prioridad a todos los temas. Por supuesto, yo manifesté que ojalá se pudiera cumplir parte de los objetivos trazados, pero consideramos que el tema de incorporar jóvenes a la agricultura, los temas de la agricultura familiar y los temas de género son muy importantes para que nuestros pobladores de las áreas rurales tengan una mejor calidad de vida. Ahora bien, en ese punto en particular, ¿cuál cree que sean los retos o los mayores retos a los que vamos a enfrentar? Los retos que vamos a enfrentar es principalmente en algunos países y en algunas áreas la baja escolaridad de la población. Ahora bien, ¿el papel de la empresa privada o de estas alianzas que se plantean también el día de hoy entre el sector público y el sector privado para justamente poder realizar todos estos planes que se están haciendo? Sí, los aportes de la integración del sector privado va a ser muy determinantes en el presente y el futuro de todas estas acciones que se van a tomar. ¡Gracias!